La máquina de ser feliz Un Charly García que suena que cumplió años hace poco, ¿no? Si no me equivoco, la semana pasada Y un Facundo Ponce de León Que ya está acá con nosotros ¿Cómo estás Facundo? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien Muy contentos de que... Ayer fue el cumpleaños de Charly García Ah, bueno, ayer Una mente lúcida, ¿y cuántos cumplió? Y sesenta y algo Sesenta y tres, sesenta y cuatro Sesenta y cinco, sesenta y seis, por ahí Bueno, sí, más o menos la gama de los sesenta Y esto, este disco lo sacó el año pasado La máquina de ser feliz Unos coritos ahí Quiero decirte que soy muy fan de distintas épocas de Charly García Soy particularmente muy fan de la época de La Hija, La Lágrima Que me parece un disco fabuloso Gran disco El arte también Todo ese disco está bueno Porque el Charly García anterior es como indiscutible Es como que cuestiones el aire Pero ya eso, ya son más discutibles Y a mí me encanta Sí, a mí me gusta mucho Y de hecho esta canción Buscando canciones para la cortina Sobre la vejez acá con ustedes Apareció esta de Charly Por la edad que tiene Por lo que significa Y por lo que dice la letra Nos pareció que era una buena canción para arrancar Un adulto mayor que no va a ser común al resto probablemente Charly García tiene algunas Y en la parte biológica y médica que nos toca hoy Tampoco Yo te regalo ser el médico El geriatra de Charly García, ¿no? Sí El tratante, ¿no? Bueno, pero contra todo pronóstico está acá Sí, bueno Contra todo pronóstico Pero si sos el médico de tratarlo Decís, bueno Mirarte rompe la cabeza Contra todo pronóstico está acá Le faltan la mitad de las piezas Sí, le faltan la mitad de las piezas Pero mirá el disco que saca Este tema no tiene un año de grabado De mezclado O sea, no es que está acá Y vamos a hablar Hablo de su salud física Que debe ser como una caja de Pandora Bueno, veremos Capaz que no Nunca sabés con esta Sí Hoy vamos a ir por el lado entonces Más médico Más médico, biológico Este Y va a ser una Digamos que va a continuar Lo que hablamos el martes pasado En el sentido Brevemente Primer columna La vejez como sabiduría Históricamente El anciano sabedor El chamán ¿No? La voz de la experiencia Y hoy La vejez problemática Con todas estas cosas Que conlleva De que complica la vida familiar Social Económica Y esto Entonces En este pasaje de una a otra Que es el pasaje histórico Algo que aparece muy fuerte Es el paradigma médico Siempre hablamos de paradigmas Como para ver esas cosmovisiones En las que estamos nosotros Que a veces No somos conscientes Que a veces Ese paradigma médico Lo tapa todo Lo tapa todo De hecho Lo que más Si uno tuviese que resumir De que trataba la columna Del martes pasado Es La vejez no es una enfermedad Es una etapa vital Y envejecemos Desde el día que nacemos Entonces La vejez no es una enfermedad Pero para la mayoría de nosotros Y para la mayoría De las personas mayores La vejez es un problema médico Y esto porque Y acá es como La gran paradoja Sobre la que vamos a conversar hoy Es porque la medicina Tuvo mucho éxito Pero al mismo tiempo Que tuvo mucho éxito En prolongar Prolongar la expectativa de vida Y ahora vamos a hablar un poco Y a dar algunos datos Sobre esto Hizo aparecer El dolor crónico Recién le preguntábamos Amigues Que le duele Y dijo Me duele todo a mi Claro Entonces Es raro lo que hizo la medicina Logró Que muchos de nosotros Aumentemos La expectativa de vida Que mucho más gente Llegue bien A los 80 años A costa de introducir Un dolor crónico Que es un dolor crónico Es un dolor que no se va Y que no es síntoma de nada Históricamente El dolor es síntoma De otra cosa A vos te duelen Los huesos Porque tenés una artritis Te duele algo Y descubren otra cosa Este El dolor crónico Es el dolor Que es la enfermedad En sí misma Entonces la medicina Se encontró Con esta paradoja Fue exitosa Cada vez más gente vive más Pero no sabe Manejar este dolor Y no lo digo Que no sabe Porque no Parándome desde un lugar Lo digo Porque lo dicen Los propios médicos El libro más vendido En 2015 En Estados Unidos Se llama Ser mortal La medicina Y lo que importa Al final de la vida Lo escribió un cirujano Atul Gawande Un cirujano Norteamericano Hindú Y su primer párrafo Dice esto Los recursos científicos Modernos Han alterado Profundamente El curso De la vida De las personas La gente vive Más y mejor Que en cualquier Otra época De la historia Pero los avances Científicos Han convertido Los procesos De envejecer Y morir En experiencias médicas En cuestiones Que han de ser Gestionadas Por profesionales De la atención Sanitaria Y nosotros Los que trabajamos En el mundo De la medicina Hemos demostrado Estar alarmantemente Mal preparados Para esta tarea Es maravilloso Y es de una Esta puerta Digamos Que se abre Conduce A kilómetros Y kilómetros De conversaciones Y de puntos De vista No solamente De la vida En general Sino mismo Desde dentro De la medicina Porque ya estoy Pensando En esas No sé si discusiones Pero si Distintas visiones Que tienen Dentro de la medicina Por ejemplo Las ramas De lo clínico Y de la enfermería Por ejemplo Por supuesto Que ya son visiones No digo contrapuestas Pero Hay una tensión Y de hecho Hoy se habla mucho Cada vez más De lo que se llaman Los cuidados paliativos Los cuidados paliativos Son de alguna manera La respuesta a esto Hay veces que no se puede curar Y cuando no se puede curar Hay que cuidar Algo que para la medicina Tradicional Para el paradigma Médico moderno Que si no cura Fracasa Es algo raro De hecho Muchos enfermeros Cuando tú hablas De estos temas Te dicen Que muchos médicos Hoy 2017 Dicen No hay nada que hacer Cuidados paliativos Y te dicen ¿Cómo que no hay nada que hacer? Hay mucho que hacer todavía Claro Esos cuidados paliativos Es mucho por hacer Y las estadísticas Que demuestra Gawande En Estados Unidos Acá creo que no hay datos Al respecto Son enormemente Interesantes Porque cuando se va A cuidados paliativos La gente vive más Que cuando se mantiene El paradigma De curar 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 O sea que cuando Vos le decís a alguien Mira Ya está Se vive más Que cuando le decís Podemos seguir curando Podemos seguir Es lo que se llama El encarnizamiento terapéutico Que es uno de los grandes problemas Y esto no solo En el final final Porque cuidados paliativos Se habla de Los últimos seis meses Estamos hablando De Vejez En un sentido Mucho más amplio ¿Qué pasa cuando vos Entrás Lo veíamos en la columna A partir de los 65 años A vivir eso que se llama Ser persona mayor O entrar en la vejez Y una de las primeras Cuestiones es ¿Cómo te adaptás? Biológicamente ¿Cómo se adapta Una persona De 65 años A la nueva etapa De la vida? Sobre esto Hablamos con Rafael Rady Rafael Rady es Doctor en medicina Doctor en ciencias biológicas Presidente De medicina También el año pasado De la academia mexicana Y sobre esto De cómo se adapta La persona A la vejez Desde el punto de vista Biológico Nos decía lo siguiente Uno de los desafíos Del envejecimiento Es cómo lograr Que los sistemas adaptativos Mantengan esa capacidad adaptativa Es como que vos tenés Un colchón Pero el colchón A medida que envejecés Se va haciendo cada vez Más fino Más fino Más fino Más fino Más fino Entonces Una de las áreas Donde se está trabajando mucho Porque hay momentos Del envejecimiento Que tenés situaciones de estrés Por ejemplo La infección Entonces bueno Cómo está el sistema inmunológico Cómo responde el sistema inmunológico A una nueva infección Bueno No responde a los 70 años Igual que a los 40 O a los 45 Entonces bueno Ahí hay una respuesta adaptativa A un fenómeno de estrés En este caso Por patógenos Que infectan Que no está al mismo nivel Que estaba antes Entonces bueno La idea En las distintas áreas De las respuestas A los estímulos Y a los distintos tipos de estrés Tratar de entender Cómo a nivel celular Y molecular Mejorar A nivel farmacológico Psicoterapéutico O ingenio estético La posibilidad De responder mejor Es importante Tener en cuenta acá De que estamos hablando Del estrés En un sentido positivo Que es una palabra Que generalmente Tiene una connotación Negativa Rafael lo que nos explicaba Es que el estrés Desde el punto de vista biológico Activa una cantidad De cosas en nosotros De adaptación Que son buenas De vías respiratorias La adrenalina De estar más activo Entonces hablábamos De cómo Esa capacidad De adaptación Si bien el colchón Se hace más fino Sigue funcionando Y funciona Durante Durante toda la vida Y las claves Para esto No son médicas Acá es donde El tema del paradigma Mejor dicho No son solo médicas Romper esto Es darnos cuenta Que los fenómenos Del dolor Los fenómenos Del paso del tiempo No son algo Que se resuelve Con blister Y dicho esto No para ir Contra las industrias Farmacéuticas Simplemente Son datos De la experiencia Es una cosa Holística Mucho más compleja Y que en el dolor Es donde se ve Más claramente Bueno hoy Julio César Migue Nos regaló Una visión Interesante Al respecto Sobre el final Decía Para mí El dolor Es saber Que lo puedo transitar Es una buena noticia Y eso ya implica Un cambio de mirada El asunto Totalmente Totalmente Digamos que El dolor Lo primero que es Desde el punto de vista Antropológico Es una advertencia Del cuerpo De que algo anda mal Por algo sacamos La mano del fuego El dolor Genera esa alarma Y esa alarma Es adaptativa Después está El dolor crónico Que es una cosa Con la que no se puede vivir De hecho los cuidados paliativos Trabajan mucho Farmacológicamente También para disminuir Porque no se puede Vivir con dolor Pero también el dolor En todas las culturas Es una experiencia También de crecimiento Todos tienen Desde cuando haces La mortal Que llega Nuevo a clase Hasta experiencias rituales Que caminas por la brasa O le hacen Viste al jugador Que entra al equipo Que le hacen el túnel Hay algo ahí Como si fuese una puerta Como que si fuese Ahí está Como que uno se hace fuerte Cuando aprende A gestionar Estas experiencias de dolor Que significan algo Entonces el dolor De vuelta Estas cosas que estamos diciendo No son farmacológicas Y biológicas Hay otras cosas metidas Está el significado Está la existencia Y una de las cosas Que también hablábamos Con Rafael Es que esto Es desde el día Que terminó la adolescencia Nosotros no nos transformamos En viejo Cuando lo dice una ley O cuando cumplimos 65 Envejecemos todos los días Y cuando vos Mirás Lográs mirar tu vida En esa perspectiva De que cuando vos Tenés 20 años Estás preparando También tu vejez Cambian un poco Las cosas que hacen Cambian cómo entendés Tu corporalidad Cómo entendés Tus actividades Cómo entendés La vida sana o no Porque no se trata De esto de que no comas Con sal desde los 20 Se trata de una cosa Mucho más Mucho más complicada Porque es Que elijas un plan de vida Si querés decirlo Desde este lugar Claro Pero en esa edad En la que vos Te estás refiriendo Es donde se da El switch de esa curva O sea Es donde El cuerpo empieza Claramente A cambiar Deja de ser ascendente Ese cambio Para llegar a ese punto De optimización Y empieza lentamente Exacto A ascender Y ahí es donde De vuelta Biológicamente Y médicamente Nos encontramos Con estas dos corrientes Que se enfrentan De uno Cómo lograr Retardar Ese proceso De caimiento Corporal De que te empiecen A doler los huesos De que ya no puedas Trepar una escalera Corriendo Y a lo vez Que eso lo solucionás Cómo se va alargando Claro Se va estirando Estirando Y de repente Aparecen dolor crónico Los dolores crónicos Míguez nos contaba Alguno Pero hay Un millón De personas En Uruguay Con hipertensión arterial Uno de cada tres uruguayos Es una enfermedad crónica Las hoyos articulares Míguez se quejaba De los dolores O sea Todo el tema este De que se va perdiendo calcio Se va perdiendo calcio Y hay experimentos Pero se va perdiendo calcio Sí, los dolores de los huesos Además A veces asociados Dolores crónicos A ciertos tipos de trabajo Que no necesariamente Tienen por qué Tener que ver Con el levantar peso ¿No? A veces Posturas infelices Que después de que vos Trabajaste 30 años Te enterás que Trabajar sentado Mirando para abajo Resulta que te genera Te pudre Las cervicales Exacto Ya está Yo ya no tengo nada que hacer Digamos Mucha gente Que le pasa eso Recién ahora Estamos con todos estos temas De higiene laboral Como de Que te van a hacer Nosotros jodemos Google Pero empresas que Tienen otros recursos Y te van a hacer Masajes los viernes Porque Claro Si vos estás 8 horas Frente a una computadora Está comprobado Que no es muy sano Esa postura Pero bueno Hay un montón de gente Que trabajó Laburó toda su vida Y bueno Y marchó Y nadie había que te decía No mirá que de escribir a máquina Te va a venir una tendinitis Que Así es Así es Sobre las cuestiones de la actividad La actividad del cuerpo Y la vejez Rafael Radí nos decía Lo siguiente Que tiene que ver con esto Que estabas diciendo O sea que hay un tema Que tiene que ver Con lo que es Haberse mantenido activo Haberse mantenido en el mundo real En el mundo de las amistades De vivir la ciudad Lo que hacías vos En ese fenómeno De reajustes permanentes De tener que cruzar la calle De tener que mirar Entrar al boliche Hablar con un loco más joven Que eso te mantiene El cerebro Y las conectividades En un nivel de salud Hay una salud cerebral Mayor que el tipo Que lentamente Entra como en un ciclo vicioso Y donde hay como Hay como una reorganización De circuitos neuronales Y donde la realidad Empieza a mezclarse Con otras cosas Con los medios Con lo que se escucha Con lo que se ve Hay asuntos que tienen que ver Con regularizar Ciertos neurotransmisores Que empiezan a estar afectados Ahora inicialmente Se consideraba Que era solo un tema De reposición Luego se ve que también Hay un tema de plasticidad O sea que Esa misma reposición De neurotransmisores Termina generando Cambios Que generan Unas respuestas Un poco más permanentes De forma que Si vos lo retirás Eventualmente hay una parte De lo que hiciste Que lo ganaste Y que no es simplemente Sintomático Tengo dolor Le doy la aspirina Le saco la aspirina Vuelve el dolor O sea que realmente Hay cambios Hay plasticidad neuronal Inclusive en el viejo O sea que hay cambios De las estructuras Por ejemplo Inclusive las estructuras Como las estructuras Tienen que ver con la memoria El hipocampo Vos haces tratamientos En pacientes Que empiezan a tener Déficit de memoria Déficit anticional Cambios de humor Y vos haces Algunas intervenciones Terapéuticas Y a los 6 meses No solamente Los test neuropsicológicos Te muestran Que el tipo mejora Sino cuando le mirás El hipocampo Con técnicas muy sofisticadas De resonancia magnética Nuclear funcional Ves que la estructura Del hipocampio cambió Y es un tipo Que tiene 70 años O sea que La conclusión es que Aún en el cerebro De las personas adultos mayores Hay posibilidad De hacer Hay plasticidad neuronal Hay cambios Neuroanatómicos Y hay posibilidades De mejorar la situación A mí esto Me vuela la capocha Porque esto Sí que es En términos históricos Es algo muy nuevo ¿No? La certeza científica De esos cambios De plasticidad Neuronal Que te obligan A otro enfoque Tal cual ¿No? Es muy importante Esta intervención De Rafael También por esto Del principio Acá también hay una cosa De mantenerse activo ¿Viste? Que refiere a lo que Venimos conversando De estar en la ciudad Mantener las amistades Sí En no justamente En no vivir La vejez Como una experiencia Solo médica Que te pasas De casa de salud Este Y de aislamiento Y de aislamiento Entonces Como todo eso Tiene un correlato Biológico De Digamos De sinapsis neuronal Que hace que todo Se active Y que se mantenga La plasticidad Claro O sea que no es solo Que vos Estirás una cosa Que siempre va De cremiento Sino que de repente Hay ejercicios Que se ve la plasticidad Del hipocampo En una persona Que tiene 70 años Entonces De vuelta Esto tiene mucho Mucho que ver Con una visión No médica Pero a mí Lo que me interesa De esto Que imagino yo Que se estará Recién empezando A investigar Es Esa plasticidad Neuronal Digamos Que correlato Tiene después En los tejidos Yo creo que Lo de la plasticidad Si yo no lo entiendo mal En casos de patologías Me parece que está Comprobado hace bastante Porque por ejemplo Creo que Si yo mal no recuerdo Lo he estudiado Incluso en facultad Hay como un Reaprendizaje Que se puede hacer Lo que pasa que Quizás la ciencia Se posicionaba En lo patológico Esas personas Que tienen Daños cerebrales A veces Donde ciertas áreas No funcionan Y justamente Se comprueba Que a partir De la reeducación Las neuronas Empiezan a hacer Caminos diferentes Asociaciones diferentes Entonces Esas Eligen caminos Evitando esas áreas A veces Que pueden estar Dañadas Creo lo novedoso Quizás No creo Lo novedoso Es que también En la vejez Cuando se supone Que todas las neuronas Empiezan a Mueren A ponerse todo Estático Tenés Una pérdida Importante De todo ese sistema Nervioso central Se va deteriorando Bastante Que todavía Conserven esa capacidad De regenerarse Claro Y esa capacidad Tiene estas dos vertientes Desde lo médico Pero sobre todo Desde lo vital Desde la vida social Desde mantener las amistades Y también hay estadísticas Sobre esto Las personas que Envejecen Y se sienten bien Tienen todas estas cosas No farmacológicas Bien resueltas Tienen pareja estable Ven amigos Viven en la ciudad Hacen este tipo De actividades Que tiene mucho que ver Con la salud también Con la salud No como una cosa Específicamente médica Este De vuelta Volvemos al tema Del dolor Y a esta cuestión De que se está Todavía resquebrajando Pero no se terminó De derrumbar El paradigma Que solo acá Ve hospitales Y Lo que pasa Que la medicina Históricamente Los médicos A ver Nadie va acá A cuestionar La importancia De los médicos Pero se apropiaron Del área de la salud O sea Es muy difícil A veces Tratar De Pensar La salud Como algo Más integral Porque muchas veces Hay cierta resistencia O si no El médico Se suele poner Generalmente Si vos le decís Un médico Mañana No mirá Un enfermero Va a ser El director De un hospital Termina como diciendo Me estás jodiendo Un número importante De médicos En serio El área El área de la salud Somos nosotros Y después tenemos Una serie De profesionales A los cuales Nosotros Si consideramos Echamos mano Entonces Ese paradigma Del médico De la medicina Centrista Con la figura Del médico Claro Ha dejado De lado Otras áreas Y eso Y eso en realidad Cualquier médico Sensato Te lo va a decir Claro Pero ahí intervenimos Todos La gente Yo creo que lo que dice González Es bastante observable No es de un solo Participante El que termina Configurando ese tablero Que de hecho Vos lo podés Extrapolar A la Digamos Uno piensa En la medicina Tradicional Occidental Que tiene Otras formas En otros lugares Donde viven Millones de personas Como puede ser En China Como puede ser En la India Que para nosotros Nos imaginamos Digamos Desde el desconocimiento Que te tratan Con inciensos No, no Se estudian universidades O sea Hay ciencia Digamos Detrás de eso Pero lo hacen Muchas veces Desde paradigmas Que no son exactamente Calcados A los que nosotros Reconocemos Como pasa Con cualquier gesto Cultural Pero también Ahí supongo yo Que se conformará Ese tablero Con la cantidad De solidificaciones Culturales Que tienen Los pacientes Los propios médicos Los enfermeros Y bueno Eso también Puede ir cambiando Digo yo Seguro Acá creo que Hay tres cosas Implicadas En esta charla Que estamos teniendo Que creo que Está bueno distinguir Para entenderlo mejor La primera Es Que lo que hablamos Por medicina Moderna En realidad Nació en el siglo XVI Que es Y esto es muy importante Porque ata con lo que decís De otras culturas Nació Sobre cadáveres La medicina moderna Tradicional Empezó diseccionando Cadáveres Así Entonces No son cuerpos vivos Que es lo que tiene La medicina oriental Que no agarra Cadáveres Agarra cuerpos Que están viviendo Para diagnosticar Entonces Tuvo un avance Muy grande A toda la cuestión De la especialización Pero claro Sobre cuerpos Que no están vivos Y ata con lo que decía Gawande Es por eso Que nosotros después No sabemos Cómo trabajar El final de la vida Porque aprendimos Interesante eso Sobre cadáveres Y no sobre cuerpos Pero lo segundo Que esto si te va Muy para atrás Es que Que se mantiene Incambiado Hablábamos con Rafael De las cosas Que están de punta Esto del hipocampo Cómo podemos medir Resonancias magnéticas Que llegan Ya que se meten En la molécula Cuestiones de oxidación Que trabaja El propio Rafael O sea Lo último Último En tecnología biomédica Pero qué sigue siendo Lo ancestral Es el encuentro Médico-paciente Claro Y el encuentro Médico-paciente Y esto va a tocar Con la tercera cosa Que les quería comentar Es hacer diagnóstico Y cuál es la única manera De hacer diagnóstico Que tiene el médico Es Cuénteme El paciente El paciente Cara a cara Hipócrates Nos vamos Entonces Me lo decía un geriatra Me lo decía El doctor Italo Sabio El problema Que tiene la geriatría Es que vos Creo que lo llegamos A decir la columna pasada Es que vos tenés en frente A diferencia del pediatra Que tiene un niño De un año Que no tiene historia El tipo tiene 80 años Tiene tanta cosa Que en el momento Del diagnóstico Dice me levanté Bajé la escalera Porque le cuento La escalera Es así Porque yo vivo Porque lo que pasa Es que cuando Mi hijo tal cosa Y yo cuando me quedé Sin trabajo Porque estuve 30 años Vos tenés tantos elementos Para hacer el diagnóstico Entonces Todo eso está metido Porque es un diagnóstico Aprendiendo en una medicina Que trabajó sobre cadáveres Y no sobre cuerpos Pero al mismo tiempo Mirando a alguien a los ojos Al cual le tenés que decir eso Y otra cosa interesante Es que en realidad El diagnóstico muchas veces No cura Pero ya la persona Se siente mejor Cuando vuelves Sí, el no saber Cuando salís del no saber Salís del no saber Mira, lo que usted tiene Es esto Y la gente dice Ya se siente mejor Vamos a hacer una pausa Volvemos para Seguir conversando de esto Estaría bueno Recordar el libro Para quienes lo quieran El libro que mencionaste Al principio Atul Gawande Ser mortal Bien Y fuera del micrófono Estábamos hablando Sobre la serie Isabel Que tiene que ver Con las intrigas Palaciegas De Isabel la Católica En España Desde todo su recorrido Desde niña Hasta que la empecé a ver El otro día Y hay un momento Que habla de esto De las diferencias De donde nacen Las medicinas modernas Se da una intriga Palacía Que incluye Un asesinato O por lo menos La planificación De un asesinato Y una de las cosas Que tienen en cuenta Es que lo revise Un médico cristiano ¿Por qué? Porque el médico cristiano Según ellos Era un tipo Absolutamente incapaz De detectar De que se había muerto No así Un médico sefaradí Judío O un médico moro Que esos sí Tenían el expertise Para darse cuenta De que lo habían matado Entonces Se encargan De que lo vea Un médico cristiano Porque este es un zapato Este no tiene ni idea O sea Le pueden dar un hachazo En la cabeza Y no va a saber De que se murió Así lo dicen Como las distintas escuelas Es bien interesante Vamos a introducir Un tema Que creo que todos Nos preguntamos Y es ¿Hasta dónde Se puede Alargar La expectativa De vida? Si hay un límite O no Si hay un límite No Empezamos esta columna Porque bueno Porque de acá Al 2050 Uno de cuatro personas Va a ser persona mayor En el mundo Uruguay ya es Te voy a dejar Este control remoto Para que vos lo manejes Porque te veo pasar De calor Al frío Yo ya voy a pagar O manejar Como viera No Decía Uruguay Es un país De viejos Y esta es la gran oportunidad Y de viejos Quiere decir Que la expectativa De vida Y la cantidad De personas mayores Son muchas Ahora 85 años En 5 años Va a ser 90 En 20 años Va a ser 100 años Después va a ser 120 ¿Qué onda con eso? Bueno Se lo preguntamos A Rafael Rady Y nos decía lo siguiente Una gran discusión Actual De los biodemógrafos Más importantes Del mundo Es Más allá Del aumento De la expectativa De vida Que se da A punto de partida De una disminución De la muerte Infantil De una prolongación De la vida En las capas De edad media Largas Porque los cánceres Se están tratando mejor Porque la enfermedad Cardiovascular Se están Entonces yo logro Que un tipo Que normalmente Vivía 65 Que ahora vive 85 Entonces yo aumento La expectativa de vida Pero no la aumento Porque Los que viven Más Ahora van a vivir más La estoy aumentando A expensas De los que Están En el medio Del pelotón Que los hago Vivir un poco más O sea que estadísticamente Aumento la expectativa De vida Pero estadísticamente Hoy no estoy pudiendo Aumentar el límite Máximo De la vida Bueno Entonces Entonces Ese límite máximo Duro Considerado duro Hasta hace pocos años De 122 años Una es el Average life span Y la otra es el Máxima life span Y después está el Health span Que es esto que yo te digo El sistema nacional de cuidado Tratemos que El life span Y el health span Más o menos Lleguen 5 años Está hoy desafiado Y dentro De los mejores grupos Del mundo De los biodemógrafos Hay miradas encontradas Bueno Acá están planteados Tres términos Que es Muy importante Porque los nombran En inglés Pero es La expectativa de vida El límite de la vida Y la expectativa de salud Son tres cosas Distintas Tres cosas distintas Que muchas veces se mezclan Y que esto Nos decían Los biodemógrafos Están discutiendo De hecho Él me contaba Ahora Está ahí como Dos versiones Quienes creen Que lo que estamos haciendo Es acercarnos Al límite natural De la vida Harari El de Sapiens Este autor tan conocido Y el de Omodeus En Omodeus Habla mucho de esto Y también cuenta Estas dos Estas dos visiones Y sobre todo Empieza a contar gente Como Peter Thiel ¿No? El dueño De Paypal O Google Que tiene un proyecto Que se llama Calico Estamos hablando De que El 35% De la facturación De Google Imaginen la cifra Que es esa Está destinada A ver si se puede mover El límite máximo De la vida Porque Que son esos 122 años Él dice 122 O sea que nosotros Digamos que Si llegamos a los 122 Estamos llegando Al límite natural Del Sapiens El Sapiens El Sapiens podría vivir Hasta esa edad Ahora podemos ir a más Y ahí está esta discusión ¿No? Este Peter Thiel Decía Que 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 su Proyecto Es lograr Los 500 años Esto engrandece más La epopeya De Matusalén ¿Verdad? Porque uno dice 900 el tipo Y dio lo suyo Claro Porque Realmente Lo que hay que mover Lo que Lo que decía Lo que escuchamos En el audio Es como que De alguna manera Los que estaban en el pelotón De que se morían antes Por razones X Ahora lo están empujando Hacia arriba Hacia Hacia la edad que Bueno Llegaban los más longevos Son los que se habían cuidado Más a lo largo de su vida O habían tenido Mayor suerte Porque a veces La carga genética En la salud Es un dato importantísimo Que no lo podemos eludir También Vamos a hablar ahora Un segundo De la carga genética Pero es eso Veíamos el martes pasado ¿Por qué la vejez Antes era tan venerada? Porque llegaban pocos Llegaba gente Se moría gente Vos tenés en la historia Gente que se murió Entre los 80 y los 90 años En todas las épocas Sí ¿No? Si, Gerón Digo Gente que Pero eran pocos Entonces Como eran pocos Era más fácil Que tú deposites ahí Una Digamos La sabiduría Ahora son cada vez más Pero es lo que decía él Lo que decía Rafael En el audio Porque A la gran masa de gente Que antes se te iba muriendo Entre los 50 y los 70 Los estás llevando A ese límite Pero es un límite Natural todavía El tema es Si se puede mover ese límite natural Que es lo que Correrlo o no Correrlo o no Lo otro que decía Que es muy importante Es esto de no confundir La expectativa de vida Con expectativa de salud Porque si vos no vas a correr Para que la gente viva 10 años más Postrada en una cama Claro Sin salud Sin salud Pero con vida Por decirlo así Es un problema A ver Lo que Parecería que la humanidad Está embarcada En convertir al humano En un elfo Que vive en 700 años Pero el elfo Digo Vamos a recurrir A la leyenda Y a los mundos mágicos Que es Los elfos No es que viven No es que llegan A los 100 Como los seres humanos O a los 80 Como los seres humanos Y después viven 700 años Viejo Hecho pelota Con todas las nanas No Estiran los otros Procesos de su vida También De alguna manera Se supone que nosotros Hemos ido estirando De un punto de vista Socioeconómico Otro proceso La última parte No Y la adolescencia La adolescencia ya O sea La expectativa de la gente De vivir con sus padres O en ciertas clases Social se va estirando El periodo de tener hijos Se va alargando Pero hoy día Nos encontramos con una barrera Que un muro ahí Que no lo podemos mover Ahora A esta altura La humanidad Está con ganas De decir A ver Ser adulto Hasta los 80 Vivir plenamente Y que la vejez Sea de los 80 A los 120 Con lo que es ahora De los 70 A los 85 Pero eso por ahora No se ha podido Y no se sabe Si se puede hacer No se sabe Esa es la discusión Voy a tener un tema Polémico Sobre la mesa Pero lo hago solo Porque sé que Harari Ha hablado Al respecto Que tiene que ver Con la trascendencia De lo orgánico Es decir Si esto es Mientras tengamos Este envase Ahora Que pasa Si de acá a un tiempo Nuestras partes orgánicas Son menos Que las partes inorgánicas Que nos componen Y ya son sintéticas Bueno Pero tiene mucho que ver Con mover El límite Máximo De la vida Lo hablábamos En la pausa Y se te puede ir Al demonio Bueno Es que bueno Cuando se dice Que te vas a los 500 años Es obvio Que en algún momento Cuando te duele la rodilla Te dicen Comprate una rodilla nueva Te la implantamos En el kiosco En la impresora Acá arriba Anda a pedir Una rodilla nueva Hay dos o tres tipos En impresoras 3D Que te las van a hacer Y saca ahora Para implantártela Bueno Ahí Empiezan a cambiar Las caderas Huesos Ojos Igual Pero por más Que puedas cambiar Todo eso Hay cosas Que no las podes cambiar Salvo que se aprendan A cambiar Que es la esencia De lo que es Por qué vos sos Facundo Por qué vos sos Salvador Y por qué yo soy yo Eso es lo que Si eso se puede meter En un pendrive Claro Y meterme En un cuerpo Que lo acaban de hacer En una impresora Esa es la cuestión Inmaterial Que creo que es la que decía Salva Sobre eso habla Arari Sobre cómo trascender La conciencia Algo inorgánico Y desde ahí Exacto El infinito Y Arari dice una cosa Interesante Perdón Él además Incluso toca el tema De por qué cree Que será posible Poblar otros planetas Justamente por eso Porque la dificultad Que tenemos hoy Es biológica Pero una vez Trascendida esa dificultad Y él dice Ojo porque biológicamente No estamos buscando La inmortalidad Sino la amortalidad Y la diferencia es Aún con un límite de vida De 250 años Si se te cae un piano Por la cabeza Caminando Te vas a morir Aunque la expectativa Sea de 300 años O sea Inmortal no vamos a ser Por las cuestiones biológicas Claro Podremos mover ese límite Pero siempre dentro De la posibilidad De la mortalidad Igual acá habría que Hablar de una discusión Más grande y más seria Pero una cosa Que me resulta interesante Que creo que tiene que ver Justamente con lo que Nos hace humanos Es que si me apurás A mí este escenario Me resulta horroroso Me da pavor La idea de una inmortalidad Ah sí Me da terror Sí Pero cuál La inmortalidad De la conciencia De lo espiritual No, no, no De prolongar La prolongación De esta experiencia Digamos Eternamente Me da mucho más Más terror Que la idea De que se caiga un piano En la cabeza Ahora mismo No sé por qué Pero me da pánico Me parece una cosa Absolutamente horrorosa Pero es de las vísceras Pero eso te tenés que acostumbrar Yo como inmortal Te lo digo Salva que te acostumbras Bueno, en todo caso En la última columna Vamos a tratar un poco Esto que está diciendo Salva Una cosa más Que nos quedó De la primera Y que tiene que ver Con la biología Es esto de que Siete de cada diez personas Mayores de 85 en Uruguay Son mujeres O sea que la longevidad Está mucho más asociada A lo femenino Que a lo masculino Y le preguntamos a Rafael Si había alguna explicación O cuál era la explicación Hoy desde la biología Para eso Él nos decía Son múltiples factores Hablamos un poco De los culturales Pero desde el punto de vista Específicamente biológico Nos decía esto Hay factores de carácter hormonal Los estrógenos en particular Son un tipo de hormonas Que las mujeres tienen En altas concentraciones Y los hombres prácticamente Muy pequeñas Que aumentan El life span Y eso a su vez Tiene que ver Con impacto Sobre todo Sobre el sistema nervioso central Sobre el aparato Como todo El aparato cardiovascular El hombre Es más inestable El sexo macunilo Es más inestable Se conciben más hombres Porque el espermatozoide Que tiene el cromosoma Y Normalmente llega Llegan más rápidos Que los que tienen El cromosoma X Porque el 10 más chiquito El óvulo O sea que se fecundan Más hombres Pero durante el desarrollo Se mueren más hombres Durante el alumbramiento Se mueren más hombres Durante toda la vida Se mueren más hombres Y al final Terminen siendo más mujeres Mirá vos O sea que somos Como maquinitas biológicas Somos bastante Más imperfectos E inestables Somos más inestables Que las mujeres Sí señor Y bueno Qué increíble ¿Quién lo diría? Porque toda la vida Nos han criado Con el concepto A la inversa Contraintuitivo Sí Han logrado matrizarnos La idea de la inestabilidad femenina Y acá tenemos la ciencia hablando Hablando Un hombre Lo dice un hombre Lo comentamos Tres hombres Pero lo que está diciendo Es que Van a ser más mujeres Pero lo dicen los libros Son más longevas también Son más longevas Fijate Si nosotros Trajéramos acá Una mujer de nuestra edad Sería una piba De veintipocos años Estaría con cabeza Veintipocos años Si no se escucha Amigues esta parte Sí Y lo último Para hacer La última intervención De la charla Lo genético No Lo genético Era esto de la mujer Genéticamente Hay cosas que explican Esta constitución Cromosómica Cómo el espermatozoide Llega más rápido El del hombre Pero al final Pero además Genéticamente También hay explicación De enfermedades De muchísimas enfermedades Que pueden generar Que yo Viva 85 O 60 Si un Si liga o no Liga en esa timba En esa tómbola Eso totalmente Pero claro Uno de los enfoques Que teníamos en la columna Era No concentrarnos En ese aspecto De la vejez Vinculado a la enfermedad Porque bueno Ya el Alzheimer O la demencia Senilo Sino la vejez Como etapa vital A la cual Se supone que todos Podemos llegar En igualdad En igualdad De condiciones Pero bueno Hablábamos de esto Es un audio Muy cortito Pero cuando se dice Que es envejecer Saludablemente Rafael nos hacía Esta pequeña reflexión Envejecer saludablemente Ese concepto Empieza a partir De que terminaste La adolescencia O sea No es envejecer saludablemente Es decir Bueno ahora tengo 55, 60 Voy a empezar A pensar Puedes hacerlo Pero en realidad Te morfaste 35, 40 años Que ya podías Haber trabajado En esa dirección O que el sistema Te ayude a trabajar En esa dirección Claro Bueno hablábamos De eso De la curva Que uno La identifica En el medio De una vida Promedio Pero no Está bastante antes Y de vuelta Tanto vacilón Quiero decir Que no es Daniel Martínez El que está hablando Porque hay varias personas Que dicen Que tienen a uno No es el intendente Pero dice No, no El doctor No, no Hice todo mal Evidentemente Eché a perder Un montón de años De prevención No, pero también Hablamos fuera de micrófono Acá se destina Muy pocos recursos En nuestro país A la medicina preventiva O a la salud preventiva No solo a la medicina A la salud preventiva A el desarrollo De costumbres saludables En la vida A inculcarnos Costumbres saludables En nuestra vida Igual se está empezando Igual se está empezando Es cierto Hay buenas noticias Como todo se da De golpe y porrazo Últimamente Uno ya se calienta Con todo Y parece mentira Que hace 25 años atrás Hay un montón de cosas Que ni se cuestionaban Y estamos avanzando Se fumaban las maternidades Hace 20 años Bueno, por eso Hemos avanzado muchísimo En un montón de aspectos Pero es un lugar Para hincarle el diente Que es Muchas veces no se ve No hay un resultado inmediato Como la medicina terciaria Cuando el tipo te viene Con un hueso para afuera Que vos lo curas Las lapates Que grande Que grande la salud Que grande Como me arreglaron Bueno En lo preventivo Es tratar de evitar Que el tipo Le pase eso Dentro de lo posible Si es que se puede Es generar conductas saludables Y en esta idea De las conductas saludables Volviendo al inicio Darse cuenta Que la salud Que nos acompaña Durante toda la vida No es un patrimonio De la medicina Exclusivamente Que es la salud La buena vida El estar bien No es solo algo Que se va a resolver A los hospitales O a los hospitalistas Se resuelve Más bien todo lo contrario Bueno No sé si todo lo contrario Pero al menos Es bien integralmente Entonces de vuelta Cuando Rafael dice Empezamos a envejecer Cuando salimos de la adolescencia Tenemos que tener el plan Y el sistema nos puede ayudar No es No comas con sal Desde los 17 No es No es solo eso No es solo eso Es bueno ¿Cuál es el plan vital? Los estados de área Exacto Para trabajar Yo te digo Las generaciones De nuestros hijos Son las que van a disfrutar mejor Nosotros estamos jodidos Porque nosotros quedamos ahí Somos bisagra Ahí En que se descubre Todo lo que se puede hacer Pero no hicimos para atrás Todo lo que teníamos que hacer Es lo que descubren Que usted dice Ah pero Si no No es solo la sal de mesa Mirá que los alimentos Tienen un montón de sal Ya comen Ya cagué Estuve 30 años comiendo eso Ya cagué No mirá que tal cosa Nosotros con nuestros hijos Lo empezamos a aplicar Algunos Y se empieza a aplicar Ya vemos Medidas saludables En cuanto a la alimentación Por eso yo decía Estar lejos de los hospitales Porque todo ese Ese cuidado De la salud Te puede llevar A no tener que ir a un hospital Nunca Claro Si vos Hacerte controles nada más Que también es parte de la cosa Y como van cambiando además Las cosas que sobre todo Se ingieren Porque bueno Pero mi abuela Yo que sé Ahora que te hablan tanto De la leche La leche hace esto Yo que sé Mi abuelo tomaba leche Todas las noches Comió carne Todas las vidas Sí Era otra leche Era otra carne No tenía antibióticos No tenía esto Las verduras Las verduras Tenían aquello Que no tenían hoy No había transgénico Todo cambia Pero esas anécdotas Nunca te dan el plano completo Se clavaba una copa de vino Todos los días Y sí Pero qué más hacía Ah no Después bueno La verdad que nunca laburó Nunca levantó una bolsa Lo que hacía era Pasear Cuidar O al revés Subarreaba del campo Todos los días Caminaba todos los días Capaz que sí Pero generalmente No contemplan toda la historia No es que Llegó a los 80 años Porque tomaba Una taza de leche A la noche O porque se tomaba Un litro de cerveza por día 15 años Justicia infinita 15 años Y una vida entera Por vivir